Fíjense, ¿qué tanto influye la belleza del entorno en nuestro ánimo? ¿Qué tanto puede una buena arquitectura hacernos felices? Hay dos universidades de talla mundial que ya están trabajando en la investigación, en esta teoría del diseño y la felicidad. Diseño o arquitectura para ser feliz. Es la nueva teoría que un grupo de arquitectos está desarrollando en algunos países del mundo, incluido México. El 93% de todas las personas aseguran querer ser felices, no importa el dinero o el trabajo. Lo que quieren es la felicidad. Y durante dos décadas, el arquitecto Juan Carlos Baumgartner se ha dedicado a estudiar cómo poderla lograr a través del diseño y la arquitectura. Asegura que la felicidad y el diseño de objetos y espacios tienen una correlación con sentimientos positivos que influyen de manera contundente en la felicidad de las personas. Hay un impacto enorme entre los entornos construidos y las emociones positivas principalmente. O negativas, depende del tipo de espacio. Pero definitivamente un espacio en el que como una oficina puedes estar unas 10 horas al día, tiene un impacto gigantesco en el bienestar de las personas. La teoría llamada diseño de la felicidad está basada y fundamentada en estudios de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Delft, en Holanda. La primera, desde hace 10 años, abrió el área de ciencias de la felicidad, una matrícula completamente científica que demuestra y ayuda a entender qué es la felicidad, cómo funciona y qué mecanismos podemos hacer como sociedad para hacer feliz a la gente. Además, esta teoría señala que un buen diseño de objetos, incluido el mobiliario como sillas o escritorios, así como una arquitectura del espacio interior, aumenta los niveles de felicidad entre las personas.